Estamos hace una semana cerca de la autorización para el traslado de Milagro Sala desde su provincia hasta la ciudad de La Plata para ser tratada en el Hospital Italiano, para un tratamiento por la trombosis, el cuadro que la afecta, y también para cirugías que le van a practicar en el lugar. Estamos en el Hospital Italiano, allí en La Plata, junto a Guillermo Murphy. Guillermo, buen día. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Muy temprano llegó aquí Milagro Sala, pese a que recién cuando estábamos por salir al aire, consulté a la dirección de aquí de este nosocomio, ubicado en la ciudad de La Plata, y ellos desconocen la internación de la dirigente social Jugenia. Así que, bueno, pero obviamente fuentes consultadas y, digamos, otras personas confirman que Milagro Sala está aquí en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata, va a ser intervenida de una trombosis que tiene en su pierna izquierda, una enfermedad que se fue agravando durante su detención, recordamos que está con prisión domiciliaria, condenada en su provincia natal. Entonces, por decisión de la justicia, Eduardo, fue trasladada a este nosocomio, donde hay un equipo especializado, que son de los pocos en el país que pueden realizarle esa intervención quirúrgica que ella necesita. Bueno, se especulaba, ni bien la autorizaron a viajar desde Jujuy hasta la provincia de Buenos Aires, que lo iba a hacer en un avión sanitario, con su cuerpo médico, con su equipo de profesionales, la que le asisten allí en su lugar de residencia, y también con representantes legales, los que plantearon la necesidad de viajar hasta el Hospital Italiano para atenderse por la complejidad que tiene este centro de salud en La Plata. ¿Eduardo? Sí, claro. Bueno, mira, acá podemos hablar, hay gente de la organización que está... ¿Tu nombre cuál es? Coco Arfanini. Bueno, sos de la organización... Conocionador de Tupac. Bueno, ¿pudieron ver a Milagro Sala? Todavía no, porque están haciendo estudios, esas cosas. Pero está confirmado su presencia aquí en el hospital. Sí, sí, sí. Vienen a hacer un tratamiento y seguramente una intervención quirúrgica. ¿A qué hora llegó, más o menos? ¿La pudieron ver, aunque sea? Llegó a las 10 a Aeroparque y la trasladaron en la ambulancia hasta acá. Hasta la tarde llegaba a las 12, una cosa así. ¿Pudieron acercarse a ella, intercambiar palabras, algo? Todavía no, porque vino con una ambulancia, con médicos, y un auto del patronato acá, porque está a cargo un juez de ejecución de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, todavía no pude verla para saludarla ni nada. Pero la intención de ustedes es quedarse aquí hasta poder verla a ella. Sí, en algún momento, sí, sí, sí. A ver, depende eso de la cuestión médica. Si los médicos no dejan de entrar, no sé, no sé. Veremos cuando los médicos nos permitan entrar a saludarla. Sí, voy a entrar. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Que es un grupo de la Tupac. ¿Es un grupo de la Tupac de acá de Buenos Aires? Exactamente, exactamente. Es el coordinador de aquí, de la Tupac Amarú, de lo que pertenece a esta zona, a lo que es la ciudad de Buenos Aires, que se hicieron presente. ¿Es un grupo que está ahí? Y confirmamos entonces... Sí, son tres personas, cuatro personas, Eduardo, que están aquí esperando, precisamente, como ellos dijeron, alguna novedad y poder saludar a Milagro Sala. Sí, tener alguna noticia también de cómo van transitando estos estudios, los primeros estudios y el tratamiento que se tienen que llevar adelante, pero también, bueno, cuando se defina el momento en el que la van a operar, porque aparentemente había dos operaciones previstas. Exactamente, Eduardo, es un tema de una trombosis que, en su pierna izquierda, que no le permite movilizarse bien, y ese tema fue agravando otros órganos, por eso es necesaria esta operación, y el equipo especializado de aquí, del Hospital Italiano, es uno de los pocos en el país que pueden realizar esa intervención. Bien. ¿Cualquier novedad desde allí nos llamás, Guillermo? Perfecto. Perfecto.